En el vídeo de hoy tengo una entrevista diferente con un querido amigo de México, Humberto Hacei. Él y yo estuvimos conversando hace unos días en el grupo Buceo Luego Existo sobre un software para almacenar inmersiones, es decir, un logbook digital que a la vez ese programa también es un planificador de inmersiones. Ahí fue donde me enganchó. ¿Cómo se llama ese software? SubSurface y Humberto nos va a echar al cuento. Ahora es un vídeo largo porque es una descriptiva completa de esta bitácora digital con planificador de inmersiones y sí te pido que te quedes hasta el final para que puedas ver todo el potencial de ese software y ya te lo contamos. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy, como te lo hice en la presentación, tengo un invitado, un amigo queridísimo de México. Se llama Humberto Hacei. Humberto es uno de los tipos más creativos que yo conozco. Es el padre y creador de el grupo o comunidad de buzo en la que, para ser honesto, y no es porque él esté ahí, es donde más disfruto. Se llama Buceo Luego Existo. Ese grupo está en Telegram. Por supuesto, las puertas están abiertas porque es un grupo que deja un aprendizaje impresionante. Tenemos gente de España, de toda habla hispana, algo verdaderamente sensacional. Y el grupo es tan simpático que es de los poquitos que me tiene cautivado y de vez en cuando participa. En fin, pero bueno, en fin, para hablarles un poquito de Humberto, él es instructor CEMAS, una estrella, un buzo superactivo. Él es de los que si el agua está en 7 grados y es de noche, igualito va a bucear porque en el grupo siempre nos pasa imágenes de todas sus aventuras y la verdad es que todos las celebramos. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad de bucear juntos, pero eso en algún momento va a ser o en México o en Panamá, pero por ahí van los tiros. Ok, Humberto, además de tener más de mil inversiones y un grupo encantador con el que siempre nos comparten fotografías, me comentó hace días que estábamos hablando y él habló del software SubSurface. Y era una conversación que teníamos más o menos de buceo técnico. ¿Qué software usas tú? ¿Qué software uso yo? Y entonces Humberto, bueno, mira, a mí me gusta este software porque es de arquitectura abierta, puedo hacer modificaciones y tiene una serie de ventajas que quizás otros programas no lo tienen. Tiene una sección como bitácora como tal y en fin. Pero bueno, yo no voy a echar más cuentos porque yo les voy a ser honesto. Yo no soy el especialista en este programa. De hecho, me voy a sentar en la silla igualito que ustedes porque no soy usuario de SubSurface, pero obviamente después de este video voy a quedar inmerso y voy a poner todas mis energías para aprenderlo a manejar. Y bueno, Humberto, gracias por tu tiempo, por la iniciativa. Cuéntanos un poquito qué es SubSurface. Sí, claro. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad. Saludos a toda la comunidad de buzos y entramos en tema, ¿no? Claro que sí. SubSurface comienza como un software para hacer logueo de buceo. Comienza con un tipo fenomenal que sigue vivo en nuestra época en el mundo de la informática que se llama Linus Torvalds. Este señor es el inventor del sistema operativo Linux o del kernel de Linux y probablemente mucha gente no sepa lo que es, pero apostaría a que sus computadoras de buceo corren con ese kernel. Casi todas las cosas que deben tener redundancia, que deben ser, que no deben de trabarse, que son importantes, tienen una forma u otra del kernel de Linux corriendo adentro. Se usa para gestionar turbinas de aviones, hornos de microondas, televisiones. Vaya, casi todo corre con este sistema porque es un sistema que es abierto, todo el mundo lo puede implementar, lo puede utilizar y no hay problemas de regalías, de nada de eso, ¿no? Entonces, el mismo Linus Torvalds, tenemos nosotros la suerte de que es un tipo que además de ser un genio en la informática, pues es buzo y le gusta bucear. Entonces, el señor estaba frustrado, compraba una computadora de buceo, compraba otra y normalmente la computadora viene con un software para que uno pueda bajar los buceos y estos softwares, pues no le daban el, no le llenaban el ojo de ninguna manera, ¿no? A él le parecía que todos eran muy malos y pusiendo a él quién es, dice, bueno, pues si no me gustan, pues yo voy a hacer el mío. Y así nace Subsurface, ¿no? Como un reemplazo de todos los softwares de loguear buceos, pero con una filosofía abierta, ¿no? Cuando tú compras Oceanic, pues Oceanic va a venir con un programa que solo va a funcionar con las computadoras de Oceanic. Y cuando compres Sharewater va a pasar lo mismo, pero si tu computadora es Oceanic y te gusta el software de Sharewater, pues no se va a poder utilizar, ¿no? En cambio, en el mundo abierto, pues el software de Subsurface puede leer a, no sé, más de 100 computadoras, no sé, muchísimas y cada vez se van incorporando nuevas, ¿no? Una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo Sharewater y tengo Scuba. Ajá. G2. Sí. Yo puedo descargar mi G2 en ese programa. Sí. Y mi bitácora, en vez de utilizar el software natural de Scuba, pero que es LogTrack, yo puedo utilizar Subsurface. Correcto. Ok. Correcto. Inclusive puedes meterte al mar, como ahora voy a hacer porque tengo la suerte que me acaba de llegar la computadora nueva. Y voy a traer dos computadoras de diferente marca. Y entonces puedo entrar al agua con dos computadoras y después bajar en el buceo de ambas. Y Subsurface me lo va a poner todo en una, en un solo buceo. Entonces, por ejemplo. Y estaría guardado en ese programa que tus, en una inmersión, un solo usuario, dos computadoras. Correcto. Y puedo ver los perfiles por separado. Sí. O por ejemplo, una computadora entre sus cosas que reporta es la temperatura, pero la otra no. Pues te va a aparecer la línea de la temperatura reportada. Ah. O sea, unifica ambas computadoras, por ejemplo, ¿no? Como una tienes un transmisor y estás viendo la tasa de consumo, la otra no tiene transmisor y también lo va a colocar. Exactamente. Ese va a ser mi caso próximamente. Y pueden ser tres, cuatro, cinco. No, no hay un límite de, ¿no? O sea, pueden ser varias computadoras. Entonces, ya desde ahí se empieza a volver mucho más interesante. Y como puede leer diferentes marcas, pues ya empieza a haber ahí ventajas del mundo libre, ¿no? Es un software en el que no cuesta dinero. Entonces, la gente que lo está programando, su visión es cómo lo hago mejor. No, ¿cómo le hago para que me vuelvan a comprar otra vez a mí? Es, es diametralmente puesto, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo, yo que uso, yo, yo he pagado, mi planner, he pagado, eh, multi. Eh, sí tiene cierto nivel de interacción con los creadores. Sí. Pero tengo que pagar. En este caso, es libre de pago. Esto es libre de pago. O sea, lo interesante es que sufre actualizaciones con el tiempo, supongo. Constantemente. Este, y como es software libre, tú eres libre de utilizarlo como tú lo quieras utilizar. O sea, de manera profesional, para ganar dinero. O sea, tienes la libertad de usarlo como tú quieras. Tienes la libertad de modificarlo si tú así lo requieres. Puedes distribuirlo, puedes distribuir copias modificadas, mientras permanezca como los software libre. Es, es un concepto bastante interesante. Definitivamente lo es y de repente me acaba de pasar un flash por la mente. Distribuirlo así lo hayas modificado. ¿Algún implemento o alguna implicación legal? Sí, esto, esto es muy interesante porque esa, esa condición hace que el software permanezca libre. Por ejemplo, vamos a pensar que los creadores de subsurface hoy en día deciden que no, que ya van a quitar el soporte para todas las computadoras porque ahora prefieren cobrar por cada vez que te conectes. Por imaginarme una tontería, ¿no? Entonces, nada te impide a ti tomar el código fuente el día de hoy y generar un nuevo subsurface que le puedes llamar Panamá Log, ¿no? Ajá, exacto. Panamá Live Adventure Log y lo empiezas a distribuir sin esa restricción. Entonces, esa libertad hace que los desarrolladores se porten bien, porque si se portan mal surgen variantes y las variantes van tomando hacia lo que da mejor hacia el público. Y no puede ser, y a lo mejor no se obtiene un resultado bueno que es lo deseado. Queremos siempre un producto de calidad, confiable. Bueno, tú habías mencionado que también, además de poder descargar las máquinas, tú puedes simular buceos con descompresión ahí, ¿cierto? Correcto. Sí, Álvaro. Ahorita pasamos a, ahorita entramos en tema para mostrarles yo lo que se puede hacer. A grandes rasgos, yo no soy un usuario que utilice al 100% este programa. Hace muchas cosas. Este, se puede hacer simulaciones con Rebreeder, por ejemplo, que es algo que yo no hago. Y así, ¿no? Muchas cosas. Pero de lo que sé, les voy a platicar porque es bastante poderoso y es bastante interesante, ¿no? Bueno, cuando quieras compartes pantalla. Sí. Y empezamos a ver cómo es el desarrollo y el uso de esa aplicación. Correcto. Nada más si me puedes confirmar que ahí se debe de estar viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Lo veo clarito. De hecho, de nota dice solo mucha corriente por marea. Ahí es donde lo tenía. Ok. Sí, yo tomé aquí una lista de alrededor de 300 buceos de mis últimos buceos. Ok. Y teneré un log aquí nada más para explicar, ¿no? Entonces, pues esas son mis notas personales, ¿no? Ok. En algún buceo. Tenemos de este lado, abajo del lado derecho, una zona que tiene un mapa. Ok, voy a correr la imagen nuestra para que lo puedas ver y no molestemos a la gente. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo establezco un sitio de buceo, a mí me aparece una banderita, ¿no? En el mapa. Ok. Entonces, ya sea que yo le dé clic a una bandera de estas y acá, por ejemplo, me llevó a esos buceos de ese lugar, ¿no? Aquí está seleccionado. O si lo hago de otra manera, si yo le doy clic a un buceo, vemos que el mapa brinca y me lleva al sitio donde fue ese buceo en particular, ¿no? Entonces, esta es una forma bastante cómoda y cuando yo creo sitios nuevos aparece una bandera que yo puedo con el mouse arrastrar y dejarla exactamente en donde yo quiera. Entonces, ya sea que yo escriba las coordenadas o arrastre una banderita donde fue, ¿sale? ¿Ese mapa es con Google Map? Este mapa funciona con Google, sí. Ah, ok. O sea, que es preciso totalmente. Sí, 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 totalmente preciso. O sea, esta es mi querida ciudad y por eso es que en esta costa de aquí he buceado por todos lados. Ok. Ese es el área donde tú te desenvuelves buceando. Así es. Entonces, este, por ejemplo, este es como Disneylandia del buceo. Algún día, ojalá nos toque, Álvaro. No, no, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso ocurra. Sí, pero bueno. Entonces, esta es la parte del mapa y luego tenemos otra parte muy interesante en donde quiero dar un poquito más de tiempo y voy a hacerla un poco más grande, que es esta parte de aquí, en donde yo tengo mi perfil de buceo. ¿Sí? Ok. Este, no, es que aquí se me está atravesando el, el, déjame ver si puedo mover las herramientas de Zoom porque se, 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 ah, sí, sí pude. Ok. Ahí está. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de un buceo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad, Eduardo? Sí, perfectamente. Se ve el cursor y se ve la gráfica. Es una gráfica bastante, se explica así misma, pero tiene un montón de información. Por ejemplo, yo veo aquí el perfil y no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero se ve un color verde, amarillo. Sí, se ve. Y se ven las profundidades. Y se ven las profundidades. Entonces, subsurface me va, me va coloreando la línea del perfil de acuerdo a mi velocidad vertical de ese momento. Ok. Entonces, si yo rebaso los 10 metros por minuto, los 9 metros por minuto, me lo va a colorear rojo, ¿no? Pues si estoy subiendo un poco rápido, por ejemplo, aquí vengo subiendo a una velocidad correcta, amarillo sigo correcto, pero si hubiera subido muy rápido, pues me sale rojo. Y por acá podemos ver la gráfica, como esto fue tomado de una Terdix y tengo aquí el transmisor. Entonces, aquí yo veo que mi tanque inició con 202 bares, ¿correcto? Nitro es 31. Y terminó en 34 bares, ¿ya vimos? Ok. Está bien, perfecto. No sé si se alcanza a ver que también me marca colores verdes, naranjas, rojos, etc. Esa parte tan detallada, no la tengo. Si así la veo, ojo, ya va. Y ya no se percibe, pero déjame ponerme los ojos mejores y ya te digo. Ajá. No, no se aprecia mucho. No se aprecia. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, si en algún momento yo estoy respirando demasiado y mi tasa de consumo se eleva, aquí voy a ver mi gráfica. Además de que la voy a ver caer más rápido, voy a ver que está en color rojo. Ok. Ok. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora tengo aquí, le puedo poner esta I de información y entonces me aparece aquí un montón de información. Conforme yo voy moviendo mi puntero a lo largo de mi inmersión, pues aquí puedo ver, por ejemplo, que dice arroba, estaba yo en el minuto 29 a una profundidad de 12 metros. La presión en mi tanque en ese momento era de 113 bares. La temperatura era 19 grados. Este museo casualmente no es de aquí, por eso está tan calientita el agua. Ya veo. Este, la velocidad vertical en aquel momento era 1.2 metros negativos. Mi sac era 8 litros por minuto. Mira nomás qué bien le atiné. Oye, qué bien. No es mi promedio para nada, pero sucedió ahorita, ¿no? Bien relajado. Sí. En fin, ¿no? Presiones parciales de nitrógeno, de oxígeno. Vaya, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué cosas me va mostrando y cuáles no? Aquí puedo encender y apagar cosas. Por ejemplo, el MOD, ¿no? Ya no aparece aquí el MOD. Si le pico aquí, ahora me aparece MOD. 35 metros por la mezcla que estoy respirando en ese momento, ¿no? Claro. Este. Y así puedo ir encendiendo y apagando algunas cosas. Tal vez debería moverme otro museo. Pero una de las cosas que yo veo fenomenales y como creo que todos estamos de acuerdo en que una de las maneras en que podemos mejorar nuestro museo es analizando nuestros museos después, ¿no? Cuando tú analizas, platicábamos el otro día, Álvaro, de que el SAC, si tú estás midiendo tus tasas de consumo y dices, ok, hoy consumí más que antier. ¿Qué pasó? Ah, pues estaba desvelado, estoy estresado, en fin, nos ayuda a hacer mejores buzos, ¿no? Porque nos va abriendo los ojos. Pues tiene aquí esta cosa que a mí me fascina, que es una regla. Ahorita que yo presiono aquí aparece un punto rojo. Sí, ya lo vi. Este punto rojo yo lo puedo desplazar a donde yo quiera. Y el otro también. ¿Sale? Por ejemplo, entre esos dos puntos rojos, fueron 22 minutos de buceo. Este, tuve una cantidad de ascenso de 11 metros, perdón, un descenso de 11 metros y un ascenso de 19, profundidad media de 15 metros, velocidad media hacia abajo, velocidad media hacia arriba. Y un dato muy interesante, ¿no? 60 bares me gasté en ese lapso. En ese trayecto, en ese espacio. En ese trayecto. Del punto A al punto B, por citarlo de esa manera. Así es, así es. Y tuve un SAC de 11 litros por minuto durante ese trayecto, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos son aguas cálidas, por eso mi SAC está tan bueno. Acá respiro más, porque son aguas más frías. Y entonces, cuando nosotros... Un tipo medio polar, ¿qué es para ti aguas cálidas? Que siempre está en 11 grados y cosas así, por el estilo. Pues para mí ya, cualquier cosa que pase de 18 ya es calientito, ¿no? Ok. Sí. Pero bueno, por ejemplo, nosotros podemos recordar en nuestro museo que hubo un punto en el que tuvimos que, a lo mejor, hacer un trabajo físico. Estábamos haciendo un nudo o cualquier cosa, ¿no? Ok. Y podemos traer esta regla a esos momentos y empezar a analizar nuestro museo. Oye, ¿cuánto respiré en ese momento, no? ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a acá? En un ascenso, en un... O sea, por ejemplo, aquí yo puedo ver... Espero no balconearme. Pero si yo aquí hago este pedacito... Vamos a ver aquí mi velocidad de ascenso. Dice 7.8 metros por minuto, mira. Bien despacio y mantenías el SAC. Seguías en 11.3. Está bien. 11.3, exactamente. Sí. Este pedacito de aquí, pues esta es mi parada de seguridad, ¿no? Y mira, aquí, por ejemplo, tuve un poco más de consumo en esa parada. Extrañamente. Pero bueno, este... Podemos hacer lo mismo al descenso. Casi siempre en el descenso se consume más. Sí. Tengo un SAC de 19 porque estamos descendiendo y estamos inflando este... El chaleco compensador y etcétera, ¿no? La emoción del inicio del buceo. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta herramienta es fenomenal, como ustedes pueden ver, ¿no? Voy a escogerme otro buceo. A ver si me encuentro algo que tenga un... Este... Un poco más de... A ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este buceo ya hay una... Ya hay un tren de eco. Entonces, por eso me aparece a mí este techo de aquí arriba. Ya lo vi. Está clarito. Además, está remarcado con dos rectángulos rojos. Exacto. En lo que puede ser las áreas de descompresión, por lo que pudiera yo más o menos entender aquí, ¿no? Ok. Si tú lo ves... Exactamente. Si tú ves aquí, este es un mi techo y se alcanza a ver cuáles son los tejidos. O bueno, marca diferentes tejidos. Entonces, en verde como un techo. Y luego, lo que sigue aquí, este es lo que la computadora marcaba como el deco. Ok. Ok. Entonces, este es el tiempo que la computadora reporta de eco y el otro es el cálculo de subsurface. Con, aquí dice arriba, mis factores gradientes 30, 80, ¿no? Te iba a preguntar eso. ¿Ese es el factor de gradiente que tienes en tu computadora de buceo o es lo que tienes colocado en subsurface para hacer los cálculos primero en tierra? Ok. Este es el que reportó mi computadora de buceo. Ah, ok. Es el de la computadora. Ok, ok. Yo puedo después hacer un análisis de esto y cambiarle los factores de gradiente y a ver qué hubiera sucedido, por ejemplo. Ok. Ok. Bueno. Ah, espera, espera, espera. Eso está muy bueno. Bueno, tu máquina ahorita está y trabajó en el perfil de ese buceo y así te lo cuantificó. Te lo cuantificó en base a un gradient factor de 30, 80. Por ejemplo, si no quieres poner menos conservador, un 40, 95, que va a ser obviamente muchísimo menos conservador, ¿te tiraría una gráfica en paralelo y pudieras ver la diferencia de Deco? Me tiraría una gráfica distinta, pero lo puedes cambiar muy rápido y puedes ver. Ahorita les enseño cómo sería. Ok. Sí, pero sí, sí se puede analizar definitivamente un buceo que ya ejecutaste. Ahora, analizar qué pasa, si cambio mis factores de gradiente, si cambio el SAC, tu tasa de respiración, etcétera, ¿no? ¿Sale? Sí. Digo un par de cositas más sobre esto para no quedarme mucho tiempo en esta ventana del perfil. Aquí tengo una gráfica de la tensión de cada uno de los 16 tejidos del modelo de Bullman. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí hay ingesta de gas, ¿cómo se dice? Aquí está entrando gas al tejido. Sí, sí, la disolución de gas en los tejidos. Aquí empieza a haber una tensión en cuanto a descomprimir, ¿no? A descompresión, estoy sacando gas. Aquí son los tejidos rápidos y hacia abajo son los tejidos más lentos, ¿no? Aquí también me grafica la temperatura, cómo se fue comportando a lo largo de mi buceo. Y tengo aquí la línea de presión parcial de nitrógeno y de oxígeno. Todo eso lo puedo prender o apagar. Ok. Ahora que estás mostrando esta gráfica a nivel de disolución de nitrógeno en los tejidos del cuerpo, y, bueno, la máquina está trabajando con un algoritmo, un ZHL16C. Correcto. Si estuvieras trabajando, por ejemplo, con un asunto, una Ion que trabaja con RGBM, la gráfica, todo lo estaría trabajando igual, porque en este momento estamos viendo bitácora. Sí, sí, esto es lo que reporta mi computadora y, bueno, algunas cositas que hace la subsurface, ¿no? Ok. Pero yo puedo decirle a subsurface que quiero calcular con un modelo BPM o con Buhlman, ¿no? O RGBM, cualquiera. Sí. Entonces, bueno, de allí me voy a pasar, ya más o menos hablé del mapa. Tiene varias cosas que a lo mejor no hablé, pero a grandes rasgos es bastante funcional, ¿no? Entonces, ahora yo me paso aquí a mi lista de buceo, que ya habíamos visto, que yo tengo aquí una lista. Cada buceo al que yo le dé clic, acá arriba me aparece cuándo fue, a qué horas, en dónde buceé, quién guió el buceo, quiénes iban. Y aquí puedo yo llenar de manera muy sencilla más cosas, ¿no? O sea, aquí yo le puedo poner, no sé. Mira, si yo empiezo a escribir, me sugiere de acuerdo a la gente con la que yo he buceado. Claro, porque quedan como guardados en la bitácora. Pero puedo inventarme un nombre, Arnoldo, por ejemplo. Ok. Ahora ya hay un Arnoldo allí, ¿sí? Este, aquí tengo en esta lista un montón de campos, algunos ahorita están apagados, otros están encendidos, que yo puedo, este, aquí haciendo clic derecho, decirle, ¿sabes qué? Quiero también ver el traje que estaba usando o qué cilindro estaba utilizando, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo para el SAC, y saber si, o sea, de dónde salió, con qué, si estaba jugando con tanques dobles, con tanques sencillos, un tanque pequeño, un tanque grande. Exacto. Mira, aquí vemos que me dice que en esta inversión yo tuve un SAC de 12,8, o 12.8, ¿no? Este cálculo es un cálculo bastante sofisticado que hace Subsurface, en el que toma inclusive en cuenta que los gases no se comportan perfectamente como la ley general de los gases que estudiamos. Exacto, tanto en la universidad como en el bachillerato, eso es correcto. Sí, pasando de 200 bares, ya los gases no empiezan a obedecer tan correctamente la ley de los gases, ¿no? Por las de boide y las que utilizamos nosotros en este discurso. Claro, por los factores de compresión. Exacto. Entonces, bueno, pues así funciona esto. Este, aquí arriba son los detalles de la inversión que yo selecciono acá. Entonces, aquí tengo estos detalles, ¿no? Ok. Este, voy a escoger otra porque ahí dice que me equivoqué y no sé qué, entonces para no andarme balconeando, voy a cambiar la inversión. Vamos a poner esta, ¿no? Este, a ver, me voy a buscar una que tenga notas y todo, ok. Es un entrenamiento, este, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Pues yo aquí arriba tengo una serie de tabs, ¿no? Lo que tengo aquí, diferente información sobre ese museo en particular. Entonces, esta parte, a ver, que es la que tú decías. Ajá, ahí se ve clara. Yo digo, ok, yo llevaba... Ay, caray. Yo llevaba un tanque de 15 litros, ¿no? Este, mi presión de trabajo son 232 bares. Mi presión de inicio es 209 y terminé en 46, ¿no? Y además llevábamos uno de 1.2 litros allí. Ok. ¿Sale? Sí, sí, lo veo con claridad. Inclusive, acá en el, este, acá en el, en la gráfica, aquí se ve el cambio del tanque, ¿no? De un tanque al otro. Sí. Con una mezcla un poquito más rica y ahí está, ¿no? Este, entonces, aquí yo puedo, con el signo de más, agregar tanques o quitar tanques. Entonces, le digo qué traje traía, el lastre que traía ese día. A veces se vuelve interesante, ¿no? Decir, ah, es que este día buscí en agua dulce y traía tanto lastre y andaba positivo, andaba negativo. O no me acuerdo cuánto uso yo cuando voy al agua dulce. Pues ahí lo checas y ahí lo ves, ¿no? Sí, ahí, ahí estamos viendo que utilizabas un traje, un traje húmedo, un 7-8 de bares. Y entonces ese es el peso que tú estás asignando a esa, a esa inmersión. Correcto. No, pero es que está simpático. O sea, el peso del backplay más la cantidad de peso que incorporaste para bajar. Sí. Y es súper importante porque si al día siguiente vas a bucear con el mismo traje, con la misma placa, pero con tanque de aluminio, los pesos integrados estaríamos hablando de otro, este, otro pesaje distinto. Exacto. Aquí estamos hablando de un tanque de acero, ¿no? Claro, que te está brindando flotabilidad negativa, muy por encima de un valor de un tanque de aluminio. Entonces la bitácora está siendo bien generosa. Bueno, obviamente hay que ser bien responsable también para poder mantener todos esos datos y hacer los chequeos correspondientes. Correcto. Pero es sumamente amigable. Si yo le doy aquí al signo de más, entonces me aparece otra línea y entonces yo puedo agregar, este, que a lo mejor llevaba en el tobillo o clip on. O sea, tengo un montón de alternativas, ¿no? Y vamos a decir que yo llevaba en el tobillo cinco libras, ¿no? Entonces basta con que yo escriba cinco libras. Ay, Dios, espérame. Este, cinco libras. Le doy enter y ya inmediatamente me lo ponen kilogramos. Entonces, si yo escribo PCI o bares o libras o eso, no es un problema de, ah, China, ahora tengo que, este, traducirlo porque estoy usando otras unidades o lo que sea, ¿no? O sea, ya el programa viene con una conversión previa. Y si tú, por ejemplo, hiciste los ajustes de dejarlo en sistema, este, internacional, iría a bares, a kilos, a metros. Si la hubiera sido original en imperial, estaríamos hablando de libras, pies, PSI y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo me manejo con bares y con metros, ¿no? Pero si, por alguna razón, utilicé a lo mejor un equipo rentado y el equipo que me rentaron decía PSI. Si yo anoté mi presión de inicio, mi presión de final y las apunto, pues no tengo que estar haciendo conversiones. Yo apunto PSI, el programa se encarga de saber cómo lo va a alobiar, ¿no? Este, ahora, ahora voy a platicarles. Es un poco de las capacidades de filtrado de los museos que tiene Subsurface, que es, a mi modo de ver, es fenomenal. Yo me voy aquí abajo y le doy buscar, control F, como en cualquier lugar o, este, por aquí ha de estar también, ¿no? Um, Filter Diagnost, o, yo, por cierto, este Subsurface se puede poner en casi cualquier idioma. A mí me acomoda el inglés original. Ok. Pero se puede poner en nuestra lengua sin ningún problema, ¿no? Tiene, no sé, 20 lenguas, tiene mucho. Este, entonces yo le pongo ahí buscar y entonces desaparece el mapa y ahora tengo una forma para buscar en mis buceos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo abrir, este, y tengo todas estas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, este, profundidad máxima le voy a poner, ¿no? Ok. Entonces, aquí dice, profundidad máxima es por lo menos, es lo que aquí dice, y vamos a poner que por lo menos 30 metros, ¿ok? Entonces, ya se me, ya se me filtraron aquí todos los buceos que tienen 30 metros o más de profundidad. Aquí lo pueden ver en la columna de profundidad, 34, 33, 32, 44, y así, ¿no? Ok, o sea, que el buscador, tú lo puedes hacer, ya sea por tiempo de fondo, por profundidad, por lugares repetidos, me imagino. Sí, lo puedo, o sea, ahorita, como te fijaste, yo le puedo aquí agregar una, este, puedo ponerlo por año, hora del día, qué tan fría estaba el agua, por sac, mira, esto es muy interesante, ¿no? Quiero decir, oye, que el sac sea, este, mayor que, o, este, no más de, no más de 14. Entonces, ya tengo aquí filtrados todos los buceos en donde mi sac no llegó a 14, ¿no? No llegó a 14. Oh, pero lo puedo cambiar, ¿no? También puede ver los que superaron 14. Todos los que superaron 14, ¿no? Entonces, aquí puedo ver, ¿no? Este, lo interesante de todo esto es que también puedo yo empezar a mezclar, y aquí es donde se vuelve realmente interesante. Por ejemplo, people, quiere decir gente. Entonces, yo le digo gente, y le pongo, este, con tu permiso, nuestro querido amigo Pipo, uno de mis grandes dive buddies. Le pongo people. Entonces, ya me filtró todos los buceos que fueron hechos con people. Pero yo puedo agregar otra, otra, este, condición. Entonces, le voy a poner agregar condición, ¿no? Y le voy a decir que, este, la temperatura del agua, ¿no? Fuera de menos de 12 grados. Ok. ¿No? Entonces, aquí me sale de inmediato, si se fijan, es instantáneo. Todos los buceos que yo he hecho con Pipo, pero que el agua era más fría o 12 grados centígrados. O puedo decir, sac, o sea, puedo quitar esta condición y puedo agregar una que sea, este, vaya, tipo de tanque que estaba yo utilizando, este, mezclas, etcétera, ¿no? Entonces, me da una cantidad de formas de poder filtrar mi lista de buceos prácticamente inagotable, ¿no? Una pregunta, y la puedes buscar por rating. ¿Por cómo? Por el rating. ¿Quieres ver solamente tu buceo cinco estrellas? Acá está, acá está el rating. Entonces, le digo a Luis. Ah, yo lo había visto. Ok. Cinco estrellas. Ahí está, mira. Ah. Ustedes son todos los buceos con Pipo de cinco estrellas, ¿no? Y le puedo seguir agregando todos los buceos con Pipo de cinco estrellas que, este, pues no sé, vaya, ya no sé ni qué se me ocurre, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Viendo esas variables. Que hayan sido el miércoles, por ejemplo. Todos los buceos de cinco estrellas con Pipo que hayan sido el miércoles, bueno, solo salió uno. No, está bien. Pero, por ejemplo, ¿cuántos buceos hice con tanques dobles? ¿Cuántos buceos hice con tanques de acero? ¿Cuántos buceos hice con tanques de aluminio? ¿Cuántos buceos hice con tanques dobles de aluminio? Por mencionar algo, ¿no? ¿Qué te parece esta? Mira, este, vamos a quitar a Pipo. Y voy a decir, este. Pongan ahí. No, no, voy a decir el Nitrox, ¿no? Ah, todos los de Nitrox 32, por ejemplo. De por lo menos, de por lo menos 32 o más. Si quiero que sean exactamente 32, ya le pongo aquí igual a. Igual a. Todos estos buceos fueron de Nitrox 32, ¿no? Entonces, si se fijan, el hecho de poder combinar estas, este, reglas, hacen realmente poderoso el poder sacarle el jugo a nuestra historia de museo. Porque en un momento dado puedes decir, bueno, pues yo quiero saber, este, vaya, con fulanito, qué tan bien me la paso, ¿no? Cuántas estrellas me salen, o vaya, lo que sea, ¿no? Es, realmente es amplio lo que se puede hacer con esto y nomás se los quería enseñar, ¿no? Ahora, ya, ya llegué yo, por ejemplo, aquí, que dijimos que este era de Nitrox 32, pero le voy a agregar que fuera con Pipo también, ¿no? Entonces, voy a buscar personas y le voy a poner que, este, Pipo. Ok. Vamos a pensar que esta búsqueda me gusta mucho o me es cómoda, entonces yo la puedo guardar. Y pongo Save Set. Me pide un nombre, entonces le voy a decir, este, Nitrox con Pipo. Entonces, ya se me quedó guardada acá donde dice Filtered Set, ¿no? Mira, ya lo había hecho yo antes, pero entonces, por ejemplo, si ya nomás le doy aquí clic, inmediatamente me está filtrando esas condiciones y ya se quedó guardado para siempre. Si es algo que utilizo mucho, ¿no? ¿Vamos? Entonces, este fue el filtrado de buceos, que a mí se me hace que es bastante interesante. Pero ahora vamos a pasar a las estadísticas. Ok. Entonces, este, si yo le digo aquí, tengo varios niveles de estadística, ¿no? Yo puedo decir estadísticas anuales. Y aquí me dice, por ejemplo, este, claro, de este log, ¿no? En el año 2020 fueron 26 inversiones. En 2021, 112 y así, ¿no? Claro. Te da el resumen anual. Te da el resumen anual. Duración total de tus, este, de tus inmersiones, ¿no? Este, promedio, ¿cuál es tu promedio de inmersión? Por ejemplo, aquí 58 minutos, la más cortita de 29 y la más larga de 90 minutos. Mira, aquí tiene una de 125, etcétera, ¿no? También aquí vienen los promedios de SAC, etcétera, 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 ¿sale? Este, temperaturas, etcétera. Estas son unas estadísticas muy simplonas, por decir lo menos, ¿no? Sí, pero colaboran mucho. Este, y, permíteme un segundo, voy a, esto lo voy a decir ok para que desaparezca. Y, ok, ahora me voy a, a las estadísticas, Dive Statistics aquí. ¿Sí? Y aquí es donde realmente se pone interesante la cosa. Eh, acá dice variable base, por ejemplo. Y otra vez, puedo hacer, por ejemplo, aquí me está diciendo, ¿no? En este log de buceo, ¿cuántas inmersiones hay de 2020? ¿Cuántas de 2021? Etcétera, ¿no? Pero yo puedo poner como mi variable base lo que yo quiera, no nada más la fecha. Sí, por ejemplo, el SAC. Entonces, ah, ok, ahora ya tengo inmersiones que tuvieron, este, un SAC de, de 6 a 8 litros por minuto, una, ¿no? De, de 8 a 10, y aquí se ve una pequeña estadística con número de inmersiones con SAC, con el diferente tamaño de respiración. Sí, pero esto es porque yo escogí SAC aquí, y además aquí le puedo decir que quiero, este, incrementos de 2 litros por minuto o de 5. Vaya, tengo demasiadas alternativas aquí para armar estadísticas como yo las quiero. Pero, ¿cómo estás jugando una tarde entera con esto? Sí, 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 definitivamente esto es demasiado rico, pues. Este, temperatura del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, de 10 grados a 12 son 52 inmersiones, de 12 a 14 hay 138, que es el 41%, etcétera, ¿no? Este, y aquí ya podemos empezar a, a, a ingresar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bodys, ¿quiénes eran mis bodys? Déjame hacer otra cosa. Por guías de buceo, o sea, mis tazas de respiración, este, por, y además dividido por quién era el guía de buceo, ¿no? Realmente, este, Álvaro, ¿puedo hacer esto de tantas maneras? Por ejemplo, por tipo de gas. Esto, esto pudiera ser interesante, ¿no? Sí. Tienes mejor SAC con tal, con gases más ricos en oxígeno o no, aquí lo puedes ver, si sucede o no sucede, ¿no? Y además, temperatura del agua, pero lo puedo dejar, este, como yo quiera, ¿sale? Pues, por ejemplo, aquí tengo una estadística de SAC por tipo de gas. Eh, se, se va entendiendo, ¿no? Perfectamente. Este, profundidades promedio, lo mismo, ¿no? Número de museos con sus profundidades promedio. Ahorita los tengo por tipo de gas, pero esto puedo yo, este, a lo mejor ponerlo por gente. De, déjame ver, este, por, ¿qué sería interesante? Ah, está en la lista de los compañeros, ok. Sí. Por duraciones, este, en casos de 10 metros, de 5 metros, minutos, perdón. Vaya, hay un montón, por ejemplo, aquí con el, con el tipo de traje, ¿no? Yo pudiera decir, fíjate, tipo de traje y SAC. Entonces, ya me empiezas a generar puntos, ¿no? Y puedo agregar, este, líneas de regresión y puedo hacer un montón de cosas aquí, Álvaro. Nada más que yo también me estoy acordando de alguna interesante, ¿no? Es que estoy viendo que tiene, tiene muchísima información, es un programa que definitivamente invita a practicar el uso de la bitácora, pero algo que yo lo veo más interesante. Ya, por ejemplo, para cualquier persona que ha desarrollado una buena carrera dentro del mundo del buceo recreativo y es, y comenzó obviamente como todo el mundo, un curso básico, luego brincó al avanzado, y esa persona sigue muy animada y de repente quiere brincar al mundo del buceo técnico. Ahí es cuando la bitácora toma importancia porque los requisitos te empiezan a pedir un mínimo de tantas inmersiones con Nitrox. Vienes aquí y clasificas. ¿Cuántas inmersiones con Nitrox tengo? Tantas. También te pide un mínimo de inmersiones a una profundidad de 30 metros. ¿Cuántos buceos a 30 metros he hecho? Entonces, es un testimonio maravilloso, yo lo veo así. Yo quedaría verdaderamente impresionado si en un futuro un estudiante llega y me dice, Álvaro, yo quiero hacer el T40. Ok, los requisitos son estos. Ajá. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo la data completa. Yo uso este Subsurface. y me imagino que todo esto, a su vez, tiene algún modo de poder compartirlo por correo electrónico o algo así por el estilo. Sí, ahorita lo vamos a ver. Me voy a apurar un poquito. Ahora, todas estas estadísticas que ya vieron que hay, de verdad, infinidad de variables que puedo combinar, ahora se pueden combinar con los filtros que ya hablábamos hace un momento, en el punto anterior. Acá abajo sigo teniendo mi lista de museos, y aquí dice que está analizando todos los museos. ¿Sí? Ok. Sin embargo, yo le puedo aplicar un filtro, como lo hacíamos hace un rato, y decir, ¿sabes qué? Este, con Pipo, ¿no? Vamos a ponerle, no, es que aquí sabes que se me, espérame, le piqué sin querer aquí a esta cosa. Ok, ahí está. O sea, este, yo le puedo decir que quiero ver esta misma estadística, ¿no? Pero, cuando la persona tiene el nombre Pipo, ok. Entonces, ahora tengo la estadística que yo ya había generado, pero con un set de museos filtrado a la condición Pipo. Y puedo utilizar mis conjuntos de antes, aparentemente no, este, quiero que hay Pipo y además, este, que sea Nitrox, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ahí tengo esa misma estadística, pero solo para museos de Pipo y con Nitrox, ¿no? Entonces, en noviembre hice dos, en otros dos aquí, uno acá, etcétera, ¿no? O sea, ya el resultado es lo de menos. Entonces, pues, nada más estoy enseñando el poder de este software. Honestamente, estoy impresionado con toda la información que esto maneja. Es lo que yo les comentaba, Álvaro, que Linus Torvalds, siendo un genio como lo es, estaba, pues, frustrado con los softwares de log que vienen con las computadoras, y dijo, no, espérate, yo voy a hacer algo a cuando yo hago las cosas, ¿no? Yo no soy muy, muy dado al mundo de la computación. Este, básicamente, los softwares de, para descargar mis inmersiones, me he quedado con el de los fabricantes, con el de Sherwater y con el de Cubapro. Pero es que estoy viendo que esto es muchísimo más, va mucho más allá. Mucho más. Cosas interesantes, por ejemplo, que debe ser bien, bien bueno. Se me fue la palabra correcta, pero estaba pensando en dos marcas que se han caracterizado por hacer cosas muy buenas con las bitácoras digitales. Una es Garmin y la otra es toda la aplicación que hay alrededor del Apple Watch Ultra con la aplicación de buceo. No conozco los otros softwares de descarga de inmersiones, pero me atrevería a poner un poquito en duda que sean tan completos como este. Claro, es una especulación, una locura lo que estoy diciendo, pero sí conozco muy bien el de Sherwater, sí conozco muy bien el de Cubapro, y están a años luz, a años luz de esto, literalmente a años luz de esto. Sí, sí, no hemos platicado, se me olvidó platicarles que a cada uno de estos buceos le podemos agregar media, que son fotografías, videos y todo eso, y entonces integra, que tú le digas, ah, quiero ver este, y te salgan las fotografías de ese buceo, los videos de ese buceo, ¿no? Es una funcionalidad que yo no uso, pero que el programa la tiene además. Ah, pero mira algo que se me está ocurriendo para ver si esto lo hace. Yo como instructor, que siempre uno de mis Dice Master lleva una cámara, yo armo en esta bitácora toda la data necesaria, profundidad, tiempo, y todo lo que ya hemos mencionado aquí, además le pongo el punto en el mapa y le agrego fotografías del fondo. Esa inmersión yo la puedo compartir con toda esa data en específico y mandársela a un grupo de estudiantes en una lista de correos que yo armé de ese curso. Sí, hasta donde yo sé, sí. Ahorita les muestro cómo se puede compartir, pero me voy a ir un poquito más rápido. Vamos a pasar a la última parte, o penúltima, que para mí es como la cerecita en el pastel, que es la planeación de un buceo, ¿no? Es fenomenal, es una belleza este programa realmente. Entonces yo me voy aquí a Log, y aquí tengo Planear Buceo. Ajá, el plan Dive, ok. Pues yo le doy ahí, y entro a una pantalla totalmente distinta en la que toda esta pantalla se trata de planear el buceo. Guau, guau. Un play del room time, ok. Perdóname, sin querer piqué el botón de mute y no me había dado cuenta. Ahora sí me escuchas, Álvaro. Sí, perfectamente. Ok. Entonces tenemos esta zona en donde me dice, ok, buceo planeado, y obviamente me manda una fecha y una hora. Ok. ¿Por qué es importante la hora? Porque yo puedo planear un buceo terminando un buceo anterior que está en mi log de buceos, y entonces me va a traer la carga de nitrógeno residual al cálculo de mi siguiente buceo. ¿Estamos? Ok. Por esas razones. Dentro, porque estás haciendo buceos días seguidos, buceos multidiarios, obviamente tienes un nitrógeno residual quizás de dos, tres inmersiones el día anterior, ok. Exactamente. Entonces aquí ya, a la hora que yo pongo fecha y hora, ya se trae el cálculo del nitrógeno residual, ok. Nada más para que se conoce. Nitrógeno, helio, lo que haya, ¿no? Sí, 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 cualquier inerte. Entonces, este, obviamente regresamos un poquito a lo que era la filosofía de Linus Torvalds. Yo puedo cambiar un buceo de altitud y ponerle aquí que estoy a 600 metros, por ejemplo. Claro. ¿No? Y automáticamente se cambió la presión, si te fijaste, a 900 metros. La presión atmosférica, ahí la tiene. El ATM pressure, ya lo vi. Ah, pero, si fuéramos unos súper profesionales y estuviéramos haciendo algo muy delicado, podemos inclusive meter aquí 1,040 milibares, ¿no? Y entonces me pone una, la altitud corresponde a esa presión. Entonces yo lo puedo manejar, si muevo la altitud, me cambia la presión. Y si yo muevo la presión, me cambia la altitud. Sí, 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 son proporcionales, obviamente. Claro, o sea, me da, me da la posibilidad de hacer lo que yo quiera. Ahora, tipo de agua, ¿no? Agua salada, esta norma europea que se llama EN13353. Sí, esa la tiene la computadora de buceo técnico. Ajá, y nada más como un dato ahí para los curiosos. Esta está entre, tiene una densidad entre agua dulce y entre salada, de tal manera que un bar equivale exactamente a 10 metros. Esa es esta. Ok, pero si estuviéramos haciendo un buceo comercial en una tina de alcohol o qué sé yo, puedes poner inclusive una, este, custom y poner una densidad distinta, ¿no? Voy a dejarlo por ahora en aguas, agua de mano, ¿no? ¿Correcto? Sí. Entonces ahora me dice, ¿cuáles son tus gases con los que cuentas? Pues, pues, por ejemplo, aquí en este caso yo tengo, este, un tanque de 10, que quiere decir dos, doble tanque de 10 litros. Doble de 10 litros, ajá. Aquí yo le puedo abrir y hay una infinidad de tanques, ¿no? Y lo interesante es que si algún tanque no está... Tú lo puedes incorporar. Yo puedo escribir aquí este tanque 1, nada más por decir algo, le pongo este nombre, ¿no? Y aquí ya le voy a decir que este tanque es de 14 litros y que tiene una presión de 207 bares, etcétera, ¿no? Entonces ahora ya tengo ese tanque. Si no existiera el que necesito, pero vamos a regresar a nuestro caso y dejamos este de dobles, tanques dobles de 10 litros, tamaño 20.4 litros a 237, ¿correcto? Sí. Siguiente columna me pregunta el contenido de oxígeno. Obviamente, si yo pongo 21, pues acá abajo ya me dijo que es aire, ¿no? O puedo poner un nitrox o un trimix. Aquí. ¿Sí? Por supuesto que aquí ya me dice, si yo le digo que estoy con un, por ejemplo, un 50%, automáticamente me dice que este gas se hace... Es de eco, para cambiar a de eco. A 21 metros. Esto, porque acá dice que mi presión de eco es 1.6 bares, acabado. Ok. En las configuraciones, ¿no? Entonces, ahorita regreso a estas configuraciones, pero, este, yo puedo poner aire, puedo poner lo que sea. Ahora, vamos a pensar que yo voy a hacer un buceo a 30 metros, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí a los puntos y le voy a decir que mi profundidad final son 30 metros. Si se fijan acá del lado... Ya vi que la gráfica cambió inmediatamente, ya la vi. Ok. Entonces, yo le voy a decir que bajo a 30 metros, le voy a poner que en dos minutos, por ejemplo. ¿Sí? Y después voy a estar ahí, en esos mismos 30 metros, me voy a permanecer unos cinco minutos. Vamos a ponerle 10 minutos. Ok. ¿Sí? Puedo seguir agregando puntos tantos como yo quiera. Decir ahora, me voy a poner lo que tú quieras. En un minuto y, este, o en dos. Ahora, no vi dónde le das a añadir. Aquí hay un símbolo de más. Ah, ya lo vi, el símbolo de más. Ok, perfecto. Eso es en todas las listas. También acá en los tanques tengo un símbolo de más, si se fijan. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi en todos lados. Ok. Puedo traer este tanque y vamos a decir que vamos a agregar otro. Le voy a agregar un aluminio 80. A ver si lo encuentro rápidamente. Aquí está. Y le voy a decir que este trae 80% de oxígeno. ¿Vale? Ya te dijo 9 metros el switch, el cambio. Perfecto. Ah, y su máxima profundidad operativa, ¿no? Sí. 7 metros. Ahora, ¿ese MOD está a 1.6? Este MOD está a 1.4. Ah, ok. Entonces, no está caracterizado como si fuera de DECO. Ah, no, pero aquí abajo lo tienes en 1.6. Sí. Sí, acá abajo, si lo voy a usar de DECO, es a 1.6. Ok. Ahorita vemos cómo funciona esto. Ah, no, espérate, ya lo vi. Ya lo vi. El DECO switch ya te lo indica a 9 metros. Perfecto, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Entonces, este... Voy a agregar estos 20 metros, pero en vez de... Voy a agregar un punto más nada más. A 20 metros, quiero estar ahí unos 25 minutos. Y ya, ese es mi plan de museo, ¿no? Entonces, esta gráfica ya la habíamos platicado hace ratito, ¿no? Sí. Y tiene los mismos elementos, ¿no? Entonces, aquí está mi bajada, mi momento de fondo. Inclusive, aquí ya me marca el techo. Y le puedo pedir que me lo den incrementos de 3 metros el techo. O sea, él... Este... Y aquí estamos viendo el plan. ¿Sale? Inclusive, subsurface solito, como yo le dije, este... 25 minutos. O sea, al 39, por aquí. Este es el último punto que yo le di. Y, obviamente, subsurface termina de decirme ahora cómo me salgo de este museo, ¿no? Entonces, ya me dice que me tengo que subir aquí. Me tengo que parar a esta profundidad. Acuérdense que yo puedo encender la información. Y entonces, aquí ya me dice 6 metros de profundidad. A 42.000, ¿no? Este... Ok. Entonces, estos puntos de aquí, que son los que yo definí, los puedo seleccionar y los puedo mover también con el teclado. O puedo agregar con el mouse nueve puntos acá. Ok. Sí. Y estoy viendo algo interesantísimo en la parte que te dice Dive Plan Details. Ya tienes el Room Time, las profundidades, los minutos, los gases y cuándo haces cambio de gases. Correcto. Y estás trabajando con ZHL16C, factor de gradiente bajo 30, el alto en 80. Buenísimo. Sí. Ok. Este es el plan que yo puedo imprimir, ¿no? Y aquí ya me dice exactamente qué voy a hacer. Vas a bajar 30 metros, dos minutos, en aire. Ta, 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 ta. Y aquí ya me dice que esta ya me voy a cambiar a la mezcla de Nitrox 80, ¿no? Tal cual, cambia a Nitrox 80. Dos minutos ahí. Sí, pero el cambio lo inicias cuando culminas el minuto 41 y todo tu proceso de cambiado, dos minutos en el 43. Sí. Toda esta línea sucede con EAN 80, ¿no? Acá está de manera gráfica porque aquí está la botellita. Déjenme ver si puedo hacer zoom aquí en la gráfica. Y ahí está el cambio, ¿no? Sí. Sí, es con el inicio de ese periodo. Inclusive, si te fijas, Álvaro, aquí está el consumo de gas que va a llegar a 143 bares los tanques dobles. Ahora sí lo vi. Y ahí me paso a la otra botella que tiene 207 bares y va a terminar en 199, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, 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 sí. Está clarísimo. Ok. Entonces, todo eso se controla acá. Acá yo le puedo cambiar. Oye, ¿qué pasa si en vez de 30, 80 quiero bucear 30, 70? ¿No? Más conservador todavía, una descompresión más larga. Así es. Ya me mandó una descompresión más larga. Sí, ya la vi. Ahora se fue a cinco minutos la descompresión. Y aquí como un reporte me dice cómo termina el porcentaje del sistema nervioso central del oxígeno. Y las unidades de toxicidad de oxígeno, ¿no? Sí. Está abajo. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Perfectamente. Ahí puedo ver la cantidad de consumo de gases. Exacto. 1,832 de back gas. 1,158 de gas de deco. Así es. Perfecto. Sí. Entonces, este. Yo puedo cambiar esto de muchas maneras, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí yo le pedí que mi última parada sea a seis metros. Nosotros como vivimos con un oleaje bastante fuerte. Sí. Este. Pararnos a tres metros sería casi impensable. Andaríamos ahí muy peligroso, ¿no? Bueno, es que sería un sub y baja demasiado loco. Está bien. Exacto. Pero lo puedo quitar y entonces me marca una parada a seis y otra tres metros, ¿no? Ok. Sí. No, no. Está fabuloso. Ya está. Está fabuloso, fabuloso el. Este software, la verdad es que. Créeme que me tiene impresionado. Voy a ser usuario y practicante de esto. Bueno, aquí en plena cámara y todos los usuarios van a ser testigos de que cuando se me enrede algo te voy a escribir. Ah, sí. Claro. Bueno, ya el tiempo se nos acaba. Este. Humberto, qué placer que nos hayas presentado este software. Yo, siéndote honesto, no lo conocía. Como lo dije al principio, estaba encasillado entre Multideco y Miplanner. Claro, me han trabajado bien toda la vida. Los he usado muchísimo. Tengo mis inmersiones clásicas. Pero tenerlo todo, incluyendo la bitácora en una sola aplicación, no lo había tenido antes. Déjame decirte rapidísimamente una cosa, Álvaro. Por ejemplo, si yo aquí en el MOD pongo un asterisco. Ok. Keep Surface me dice, ok, para la profundidad de tu plan, tu mezcla ideal es 34% oxígeno. Ah, mira tú. Y lo mismo, si fuera un buceo mucho más profundo, hago lo mismo con el, este, la profundidad máxima narcótica. Y entonces me da la mezcla Trimix ideal, ok. Ok, ya me contestaste lo que te iba a preguntar. Ahora, me voy rapidísimo porque sé que tengo que terminar. Yo le digo guardar a este plan. Y en el momento que yo le digo guardar. Ajá. No sé por qué no me está respondiendo a la computadora. No sé si tiene que ver con el Zoom. Pero, este, ay Dios. No sé qué sucedió ahorita. Tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Se trabó mi computadora. Pero quiero, quiero decirles que cuando yo le doy guardar, este buceo se agrega a mi bitácora de buceos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que podíamos tener más de un dispositivo, unía los buceos en uno? Sí, señor, al principio lo dijiste. Entonces, yo me voy mañana, hago este buceo. Cuando regreso bajo mi computadora, se va a graficar encima de este plan lo que realmente ejecuté. Ok. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora vas a ver en un mismo lugar lo que tú planeaste y lo que tú hiciste. Está bien. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir pantalla para poder hacer la despedida. Pero bueno, créeme que estoy fascinado con lo que acabo de ver. Me atrevo a apostar que comparto la misma emoción que tú cuando me toca llenar la bitácora. Y mucha gente me pregunta, Álvaro, ¿tú llenas la bitácora? Y le digo, bueno, de llenarla como tal, no. Hoy en día la descargo. Pero cuando la descargo, la analizo. Y en unas me extiendo escribiendo más que en otras. Por ejemplo, en mi bitácora, por mencionar una de mis inmersiones icónicas. Las múltiples inmersiones que hice en el Oriscani. Por supuesto que tienen una redacción en la sección de notas que otros buceos en lugares muy repetidos no los tienen. Todos mis buceos, mis ciento y pico buceos en cuevas, todos tienen detalles. Pero es que esto me está invitando a agarrar como con más fuerza la bitácora. Bueno, así, amigos, a los que hayan llegado a esta parte del video, por supuesto que les doy las gracias. Ya para despedirnos, Humberto, dale, despídete. Agárrate unos 30 segundos, que no nos queda mucho tiempo. No, sí, muchas gracias a todos. Esperamos, tanto Álvaro como yo, que este video les deje algo positivo. Algo que se puedan llevar a ustedes para que incorporen en sus buceos y que les ayude a bucear mejor, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, este video, antes de despedirme, con particular énfasis les voy a pedir que lo compartan. Y lo de siempre, por supuesto. Si les gustó el video, regálenos un like. Suscríbanse al canal. Métanse en el grupo de buceo Luego Existo y dale a la campanita. Gente, nos vemos en el próximo video. Humberto, un millón de gracias. Gracias a todos. Va a haber una segunda edición de algo parecido, porque creo que podemos dedicarle a la parte de planificación de inmersiones con este software. Y sería una herramienta perfecta para los cursos de buceo técnico, no importa de qué índole. Bueno, gente, ahora sí. Un adiós en la distancia. Un abrazo a los amigos de México y especialmente a ti, Humberto. Y nuevamente, gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.